Se me incendió la casa por el asunto del basural este, que está hace 20 años el basural, no es problema de ahora. Y yo hace 23 años que vivo y convivo con eso, y ahora me quedé sin casa. ¿Por qué? ¿Se prendió fuego el basural? Se prendió fuego el basural, lo prendieron, porque vienen a prender cosas y cobre y dejan las cosas quemadas. Se prende un papelito, se prende otro, se prende otro, y yo tenía una casilla, no tenía casa de material. Se ardió todo en 10 minutos. Decí que no había nadie, los chicos están de vacaciones, yo tengo 4 chicos. Pero este basural con esta gran cantidad de basura es habitual. Es todos los días, es todos los días de Dios, todos los días de Dios. Hace 20 años que vivo acá, si te imaginás. ¿Cuál es la hora de usted? ¿Qué va a hacer? No sé. ¿Tiene hijos? Sí, 4 menores, 4 menores, tengo 7, tengo 4 menores. Y no están ahora, pero en 10 días vuelven. Yo no sé dónde voy a dormir, la municipalidad me dio 4 colchones y ¿dónde los pongo? ¿Dónde los pongo? Porque no tengo dónde ponerlos. Nadie me da una solución, no vino Defensa Civil, no vino Asistente Social, no vino Visitadora Social, nadie vino. ¿No tiene nada? ¿Dónde está durmiendo usted ahora? Estoy en mi trabajo durmiendo. Yo trabajo en Barraca y estoy durmiendo ahí. Porque en realidad no había nadie. Cuando se incendió la casa estaba vacía, gracias a Dios, mi nieto y mi hija estaban en su trabajo y mi hijo también, que mi hijo vive al lado mío. No había nadie en la casa, nadie, por suerte. Lo único que no tengo que lamentar es víctima, pero no es el caso. Se quedó sin nada. Se quedó sin nada y nadie se acercó a nada. Nadie. Bueno, ¿y este vaso es una cosa permanente? Permanente. Los caballos que saben a ver, que cada dos por tres vienen, traen, tiran. En el verano del año pasado no saben lo que era. No se podía estar ahí afuera, con el aire, el olor a mugre, a podrido, mosca. Ratas. Ratas, de todo, de todo. Pero ya te digo, es insoportable, no se puede estar acá. Pero por eso te digo, pidieron para que pasen la línea 271. No dieron bolilla, lo de la municipalidad se lavaron las manos. Que dice que no, que no puede. ¿Cómo no van a poder? O sea, si ellos permiten, pueden abrir acá y pasa tranquilamente. Si pasan las líneas de colectivo, esto no va a ocurrir más. ¿Me entendés? Y esto es, bueno, ustedes también viven todos en esta manzana. El riesgo está para todos. Vimos en esta manzana, vos fíjate el humo que hay. Tenemos acá la fábrica, que tampoco hace nada porque es una empresa grande. Mirá lo que es eso. Esto es de todos los días. Claro, ellos no se preocupan porque ellos viven en otro lado. Y nosotros que estamos todos los días, la abuela que vive al lado de casa, que tiene el hijo que no es vidente, ¿me entendés? También tenemos que estar saliendo corriendo porque traen autos robados, los encienden acá. Entonces estamos repodridos ya. Ya hicimos todas las denuncias que correspondían. ¿Y quién tira basura aquí? Ahí está. Los carritos. Los de la cooperativa. Los de la cooperativa. Vienen cualquiera. Acá viene cualquiera porque esto es terreno de nadie. Vienen camionetas, camiones, vienen lo que sea. Vienen acá, acá teníamos la seguridad urbana, la tuvimos cuatro días. Después se fueron, no vinieron más. La policía ya no viene más, ya se cansó. Ahora conviven con el olor, con la basura y con este humo además permanente. Humo permanente. Esto es de todos los días, de todos los días, todas las noches. Esto pasa todos los días. ¿Chicos enfermos hay? De todo, de todo tenemos acá, de todo. El agua está estancada ahí, no corre. Si te arrimas más allá, el olor es impresionante. Ahí tenés agua, tenés lleno de porquería, porque hay porquería ahí. Y nadie hace nada. Nadie hace nada. Vino el intendente no hace ni un mes acá. Le pedimos por favor que nos corte esos árboles. Mirá cómo están. Están secos, hay gente ahí. Y nada. Nada. Todavía seguimos esperando. Seguimos esperando a ver quién se va a hacer cargo de todo esto. ¡Gracias!